Este fin de semana el gobierno aseguró que la recesión ha terminado, hay sectores en crecimiento. Vamos a ver qué opina al respecto el economista Roberto Kachanowski, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Roberto, dígame, ¿usted está de acuerdo con que la recesión ha terminado? Y eso depende, ¿no? Porque cuando uno mira el EMAE, el estimador mensual de estudios económicos que publica el INDEC, se va a encontrar con que hay disparidad. O sea, hay cuatro o cinco sectores que mejoraron en forma interanual y unos 11 sectores que siguen abajo. Por ejemplo, construcción, comercio, restaurante, hoteles, etcétera. Entonces, yo le diría, depende de quién sea. Y yo no me animaría a decir que ya terminó la recesión. Tal vez esté tocando fondo. Pero bueno, no hay recuperación, por cierto, por ahora, a mi entender, ¿no? Por lo menos los datos que da la Cámara Argentina de Comercio están mostrando una caída en agosto, ¿no? Estamos hablando de los datos que tenemos. No sé qué datos tendrá el gobierno. Pero está dando caída de casi el 8% interanual y en el desestación realizado aún y pico. Así que en agosto respecto a julio, ¿no? Así que se hace muy difícil dar una respuesta categórica a esto porque no tenemos datos del momento. Yo estuve leyendo la semana pasada un cable que sacó el sitio web urgente, que lo cita a usted, diciendo que sobre 15 sectores relevados hay 4 que están en positivo y 11 en negativo. Esos 4 que están en... Son 5. 5. 5. 5. ¿Cuáles son? ¿Minería, petróleo? Son agricultura, minería, petróleo. Y tengo que buscar, a ver, porque no me acuerdo de memoria, los otros. Pero bueno, son... Tendría que poner ahora... Pesca. Pesca. ¿Eh? Usted mencionó también pesca. Pesca. Y no me acuerdo cuál es el quinto. La verdad es que no lo tengo presente ahora, pero... Ok. Y esos pueden ser la punta de lanza o la locomotora que arrastre al resto de los sectores? No. El que mueve más el amperímetro es agricultura. Porque, ¿qué pasa? Al compararse con el año anterior, los aumentos porcentuales son muy altos por la sequía que hubo. Claro. ¿No? Entonces, eso hace que el número final... Acá hay un problema estadístico, ¿no? Puede ser que un sector empuje mucho y... A ver, acá lo tengo, déjame ver. Los sectores que crecieron fueron... Minas y canteras, agricultura, pesca, electricidad, gas y agua y enseñanza. Ajá. Y después tienen negativos servicios sociales y de salud, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, administración pública, defensa... Bueno, tiene ahí una serie de construcción, comercio mayor y minorista, industria manufacturera, todo eso sale en negativo. Ajá. Entonces, ¿no suma la estadística nacional? Suma estadísticamente, pero no económicamente, va, se lo transfieren a otro. Sí. Y en términos de exportaciones, por ejemplo, ¿no? Y en lo que hace a la agricultura, bueno, bueno, ahí tiene, por ejemplo, minas y canteras 6%, entonces, lo que les digo es, hay un par de sectores que tienen porcentajes muy altos, que aunque tengan una ponderación baja, empujan el índice para arriba, ¿no? Ajá. Por el porcentaje muy alto de... Pero que no derraman en la economía como para generar un efecto arrastre o locomotora. Y, no, por ahora, no, no, no sé, tenemos que ver, hay que dejar pasar uno o dos meses más para tener mejor información. Lo que pasa es que los datos sobre actividad económica vienen muy demorados, ¿no? Porque cuando tenemos, yo el dato que les estoy dando es de agosto. Sí, y estamos en noviembre. Pasó octubre y... Septiembre y octubre. Agosto, septiembre y octubre, pasaron dos meses. Entonces, tenemos datos atrasados, por ejemplo, consumo, la Cámara Argentina de Comercio de A, menos 7,8% en agosto, en interanual, los 1,8% en el desestacionalizador respecto a julio, y el acumulado en el año, un menos 6,4%. O sea que, todos números negativos. Entonces, bueno, hay que ver, qué sé yo, no sé, este... Hay que ver con los nuevos datos, claro, con datos más actualizados. Ahora, se está previendo que la inflación de octubre esté por debajo del 3%. ¿Usted también tiene esa estimación? Puede ser que esté por debajo del 4%, porque como si se empiezan... ¿Del 4% o del 3%? Perdón, del 3%, del 3%, ¿no? Sí. Porque como siguen pisando el tipo de cambio y están atrasando los aumentos de las tarifas a las servicios públicos, eso les ayuda a ir frenando el aumento del índice de piso al consumidor. Ahora, ¿cuán sostenible es esto en el tiempo? Bueno, es otro debate, ¿no? Ajá. Bien, bien. Y la baja de tasa de interés que efectivizó el Banco Central la semana pasada, ¿puede tener impacto en la inversión? ¿Puede ser más rentable invertir que poner el dinero a plazo fijo ya? ¿Puede hacer un cambio de ecuación en el sentido de que sea más rentable invertir en la economía real que hacer un plazo fijo o una inversión financiera? Yo no creo que nadie vaya a invertir en el sector real de la economía hoy todavía, no sé, en poner una fábrica, hacer un shopping o lo que sea, ¿no? Puede llevar algún consumo adicional, que alguien compre una máquina en particular, pero inversión en volumen no lo veo, ¿no? Ajá. No lo veo porque todavía la carga tributaria es alta, la legislación laboral no es la adecuada, en fin, hay una serie de cosas que, ¿cómo se llama? No nos permiten pensar que va a haber una lluvia de inversiones, ¿no? Ok, no una lluvia de inversiones, pero algo que marque una tendencia de mayor interés en desarrollar algo, porque estamos como entrampados, ¿no? Fue todo un año muy complejo para todos, donde las oportunidades laborales se redujeron notoriamente, bueno, es un año de transición entre acomodar una economía totalmente desbalanceada a una economía un poco más controlada, con menos inflación, con menos déficit, con un programa de pagos un poco más claro, pero todavía nos queda la carga del CEPO. ¿Cómo ve la situación general usted? Bueno, yo creo que ahí hay un problema serio, que es el atraso del tipo de cambio, que eso en algún momento va a pasar la factura, eso por un lado. Por otro lado, el uso de la tasa de interés de las lecaps, que pagan 3,9% en la última licitación, genera un carry trade que va a, en algún momento también va a pasar la factura. De manera que yo diría que esta película la vi muchas veces, la vi con Martínez de O, la vi en el Plan Primavera, la vi con las lecaps, así que yo le diría que el resultado de este tipo de políticas, en general, no terminan bien. Bueno, gracias Roberto por habernos acercado su visión, siempre es muy interesante conocer lo que usted piensa, y luego, bueno, sacaremos nuestras conclusiones también y nuestra audiencia en base a los datos que vamos a ir conociendo, pero teniendo esta base de análisis. Muy amable por habernos atendido. Gracias, hasta la próxima, adiós.